Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El coordinador del Sol de la Tarde, Domingo Pais, expresó que el expresidente Danilo Medina y presidente del PRD ha salido al ruedo con frases estridentes como cobrador y maldición para rescatar del otratismo y la invisibilidad al candidato presidencial Abre Martínez. Sostuvo que son frases señuelos para captar la atención, pero la gente no ve que lo que trata Danilo es de rescatar a Abre Martínez del otratismo y la invisibilidad que la lucha interna del PRD lo sometió por la alianza Cotó. Manifestó que Danilo Medina sale a competir con el expresidente René Fernández de la Fuerza del Pueblo y a competir con frases estridentes para que el mercado electoral vea a través de Abre Martínez. Gracias amigos por cierta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.